¿Qué es la situación actual de la enseñanza de las ciencias en el nivel medio básico y medio superior? Es decir, ¿qué pasa con la enseñanza de materias como la química, la física, la biología en secundaria y en preparatoria? Entre los objetivos de esta línea de investigación tenemos el validar o rechazar algunos supuestos como, por ejemplo, ¿cuál es la percepción de los estudiantes de secundaria respecto a la materia de química y física? ¿Es cierto que estos estudiantes tienden a rechazar estas materias? Otro de los objetivos de este proyecto de investigación es, por ejemplo, determinar si las estrategias de enseñanza de los docentes de estas materias pudieran estar impactando en el desempeño, éxito o fracaso de los estudiantes en secundaria y preparatoria. También otro objetivo más es saber si hay algunos otros factores que hacen, que dificultan la enseñanza de la química, la física y la biología. Hemos estado revisando la bibliografía y hemos encontrado algunos trabajos interesantes, sin embargo, no habíamos podido encontrar un instrumento suficientemente validado para acercarnos a entender esta problemática. Actualmente, con un estudiante de cuarto año, estamos elaborando un instrumento y lo estamos validando para poder medir la percepción de los estudiantes que toman el curso de química en secundaria. Así que, a grandes rasgos, este es mi proyecto de investigación. Muchas gracias por su atención. Estamos pendientes. Gracias.